Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara, qué bueno que estén por aquí, qué bueno que hayan decidido ver este video. Muchísimas gracias por eso, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un ejercicio que es muy interesante porque es muy poderoso y es capaz de manifestar en una semana un milagro. Es cierto que el tema por excelencia de este canal es el tema emocional y sentimental y que por eso, digamos, hoy le vamos a dar un enfoque por ese lado. Sin embargo, esto es capaz de manifestar ventas, cierres de cualquier tipo de negocios, de ese estancamiento de cualquier situación y hoy en particular vamos a hablar de esos momentos, esas situaciones en las cuales estamos con alguien que sí pero no. Como que sabemos que hay interés, sabemos que hay gusto, sabemos que podemos ir para algún lado, pero por alguna razón no terminamos de definir el asunto, como que no evolucionamos, no vamos más allá. O para ese tipo de relaciones intermitentes en las cuales la persona no termina de irse pero tampoco se queda y tú no terminas de soltar eso para poder abrirte a otra posibilidad, pero por alguna razón es un ciclo que no termina de cerrarse y que tú quisieras que llegara feliz término. Bueno, lo interesante de todo esto es que se hace, como te decía antes, justo en el momento en el que suena el despertador y sé que es un momento que para mucha gente es muy muy molesto, pero te aseguro que ahora tú lo vas a aprender a amar. Resulta que dependiendo de la actividad cerebral, el cerebro emite diferentes tipos de ondas. Hay cuatro tipos. Uno es el beta, otro es el alfa, otro es el teta y otro el delta. Cuando estamos en estado concentrado, cuando estamos, digamos, solucionando un problema de matemáticas o leyendo o algo que demande mucha concentración del cerebro, estamos en un estado beta. Entonces el cerebro realmente está despierto. Otro tipo de ondas son las alfa, que son las que se emiten cuando el cerebro está en un estado de poca actividad y de relajación, como cuando, por ejemplo, tú estás dando un paseo o estás viendo una película y realmente, pues, no estás en un estado de alerta ni tampoco de alta concentración. Luego sigue el estado que emite las ondas que nos interesan, que son las teta. Estas ondas se emiten cuando estamos en un estado de relajación profunda, de muchísima calma, en donde no estamos completamente despiertos, pero tampoco dormidos. Justo ese momento en el cual suena la primera vez el despertador y quisiéramos quedarnos cinco minutitos más. Esos cinco minutitos más que nos quedamos ahí, entre dormidos y despiertos, sabiendo que tenemos que levantarnos, pero estamos también, digamos, que en un sueño no del todo profundo, pero sí de calma y relajación. Es justo ahí donde tenemos que sembrar esa semilla, esa visualización, eso que te voy a explicar en este momento. Y repito, no se trata de entrar en sueño profundo, en donde se emiten ondas delta, que son precisamente estas del sueño ya muy, muy profundo. No, es ese estado en el cual el consciente no está ahí para hacer distorsión, ni análisis, ni cuestionamientos, ¿no? No estás del todo despierto como para que tu mente consciente te empiece a bombardear con una cantidad de preguntas y cuestionamientos, por los cuales no sería lógico que alcanzaras eso que quieres alcanzar. Y tampoco estás en un estado de sueño profundo como para que el inconsciente alcance a captar eso que tú quieres, ese mensaje que tú quieres mandar de manera consciente, pero no 100% consciente, al inconsciente que en ese momento está tan presente. Bueno, sé que es un poquito enredado, pero ya te voy a explicar. Hay algo que quiero recordarte para que racionalmente comprendas por qué este ejercicio es efectivo. Y bueno, sabemos que la mente tiene poder sobre la materia. Podríamos pensar que es al contrario, que es el exterior quien afecta al interior y que pues en realidad muchas veces nos sentimos bien o mal dependiendo de las circunstancias. Y la verdad es que mientras estemos dormidos, sí, suele ser así. Pero para los que estamos en pro de despertar y de estar mucho más conscientes y presentes, sabemos que esto no es así y que realmente es la mente quien tiene poder sobre la materia. Y te lo voy a explicar en algo muy cotidiano. Y es, por ejemplo, cuando sientes mucha tristeza. Tú, esa tristeza no la puedes ver, no la puedes tocar, no la puedes oler, en fin. No la puedes percibir con tus sentidos. Sin embargo, es 100% real. Tú la puedes sentir, la puedes sentir. Y a pesar de que no puedes ser percibida con los sentidos, igual es capaz de hacer o de producir cambios fisiológicos en ti. En el momento que tú sientes tristeza o una emoción negativa, liberas cortisol y una cantidad de cosas que producen unos efectos en tu cuerpo. Si esto es muy, muy repetitivo, puede manifestarse en una somatización, en un cáncer o en cualquier tipo de enfermedad. Y para no irnos a cosas como tan dramáticas, el simple hecho de que tú sientas una emoción en ti puede producir gritos, puede producir euforia, también puede producir reproches o amargura. En fin, tú puedes pasar a la acción con ese algo que no podemos percibir con nuestros sentidos, pero que es 100% real. De ahí, pues que esta emoción que tú no puedes ver sea capaz de producir gritos, acciones en ti e incluso una enfermedad. Teniendo en cuenta el tremendo poder, el tremendo impacto que puede tener una emoción en tu proceder, en tus acciones, en la manera en la que percibes el mundo y la realidad, las cosas que te pasan, y que aparte de eso, pues es capaz de afectar tu calidad de vida al punto de producir una enfermedad en ti, pues quiero que analicemos lo siguiente. Aquí se trata de crear un campo electromagnético en el estado mental ideal con las ondas cerebrales que nos sirven para manifestar eso que queremos manifestar. ¿Y cómo voy a crear ese campo electromagnético? Pues fusionando energía y carga magnética. ¿Cómo lo logro? Uniendo pensamiento, que es energía, con emoción, que sería la carga magnética. Si esto yo lo aplico en el estado mental que me sirve, es éxito garantizado para manifestar eso que yo quiero. He comprobado varias veces que en una semana es suficiente para que se manifieste eso que yo quiero, pero puede tomar más tiempo. ¿De qué depende esto? ¿De qué nos desliguemos de los peros? ¿De cómo yo en mi estado mental consciente voy a lograr ese algo que quiero lograr? Por eso es que es muy importante que estés en este estado apenas, apenas suene el despertador, porque es el momento ideal cuando estamos emitiendo las ondas theta, que son las que necesitamos para lograr esto que queremos lograr. Entonces, yéndonos a un ejemplo concreto. Y digamos que, refiriéndonos al tema de este video. Supongamos que esa persona lleva saliendo un tiempo con nosotros y no hemos logrado definir las cosas. Quisiéramos, por ejemplo, que en una semana esa persona nos declare sus sentimientos, nos diga con exactitud qué es lo que siente, qué quiere, qué piensa. Entonces yo debo preparar en mi mente las palabras que yo quisiera oír de esa persona. Si yo, por ejemplo, puedo tener como en una voz en off, por decirlo de alguna manera, las palabras que quiero que ese alguien me diga. Y visualizo, por ejemplo, un recuerdo en el cual yo me haya llevado a la idea de que esa persona realmente siente cosas por mí. Qué sé yo, un día salieron a comer o a hacer cualquier cosa y él se quedó mirándote de determinada manera que te hizo pensar que realmente sentía cosas por ti. O tuvo una tensión, un detalle que te hizo pensar que efectivamente esa persona siente cosas por ti. Cualquier cosa que ayude a ratificar tu convicción. Pero la idea es que tú tengas muy, muy claras las palabras que quieres escuchar de esa persona o que quieres leer, por ejemplo, si quisieras que fuera por medio de mensaje de texto. O si quisieras que fuera en persona y de pronto en tu país o en el lugar donde vives, se permite todavía estos encuentros presenciales, pues adelante. Pero si no, la idea es que tengas muy claras en tu mente las palabras que quieres oír o que quieres leer de esa persona. Y que, pues como te digo, trates de traer a tu mente imágenes y cualquier tipo de recurso que te ayude a convencerte de que eso que le estás diciendo a tu mente en ese momento es real. Recordemos que el inconsciente no tiene capacidad de análisis ni sentido del humor, no tiene noción del tiempo, no sabe si estás hablando en presente, futuro o pasado. Para él todo es momento presente, todo es cierto, todo es real y no tiene por qué discutir absolutamente nada. Aprovecha esto y aprovecha ese estado tan molesto que es cuando suena el despertador y conviértelo en algo que te puede proporcionar ese algo que tanto quieres en tu vida. Obviamente esto también lo puedes aplicar en la noche cuando sientas que ya vas entrando como en estado de sueño profundo, pero aún no lo estás. Todavía puedes modificar un poco eso que está pasando por tu mente, ¿sí? Que cuántas veces lo tienes que hacer, cuántas más veces mejor. Como te digo, yo he comprobado varias veces que con una semana es suficiente para manifestar esto. Y como te digo, la demora dependerá realmente de qué tanta distorsión permitas que entre en este momento en el cual vas a visualizar. Entonces esto, o digamos el éxito de esto, radicará en que tú realmente estés en el estado que tienes que estar. Ni muy, muy despierto, ni muy, muy dormido. Tanto para que el inconsciente pueda estar allí como una esponja, pero también para que el consciente no esté ahí, poniendo en duda todo lo que tú le estás diciendo, cuestionando, refutando, haciéndote dudar. Esto te garantizo que elimina las distorsiones que puedan hacer que esa persona no se decida que haya cierto estancamiento, que haya cierto motivo por el cual pues esto no ha llegado a concretarse, ni llega a evolucionar, ni se desestanca. Te repito, obviamente puedes visualizar cualquier cosa, el cierre de una venta, el cierre de un negocio, la compra de una casa, en fin. Una semana poniendo en práctica esto, todas las mañanas cuando suena el despertador o en esos estados en los cuales tu cerebro emite ondas teta, y entonces vas a ver la magia. Ah bueno, y sé que seguramente en los comentarios me van a preguntar que cuánto tiempo debe durar este ejercicio, esta visualización. Mira los cinco minutitos más que tú le pides al despertador. Esos cinco minutos son suficientes. Aquí realmente lo que importa más que cantidad es talidad, y es la emoción que tú le imprimas. Es lo vivido del recuerdo de la imagen que tú le pongas, el pensamiento que recordemos que es la energía, y la carga magnética que es la emoción. Cuanto más te conectes con eso que tú estás visualizando, mayor será la carga emocional, y así mismo atraerás. Te invito a que lo pongas en práctica, realmente funciona, y si de pronto el desenlace no es el que tú estás esperando, te garantizo que será uno mejor. La idea es que pensemos si esto que queremos manifestar viene del ego, o si por el contrario tiene un propósito de amor. Porque recordemos que cuando viene del ego, el desenlace, aunque tú consigas eso que quieres, el desenlace siempre te traerá momentos desagradables o momentos de malestar, para que aprendas alguna lección que te lleve a trascender, como esto que te hace vibrar todavía en acciones basadas en el ego. En fin, eso fue todo por el video de hoy, yo espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo compartas, que me regales un like, que me digas qué opinas en los comentarios, que te suscribas si todavía no lo has hecho, actives la campanita de notificaciones para que de ese modo no te pierdas ningún video que publique próximamente, Sígueme en Instagram, arroba Villanueva Sio, dale like a mi página de Facebook, Xiomara Villanueva, sígueme en TikTok, en la descripción de este video te dejo todos los enlaces a mis redes, incluyendo TikTok. Te agradezco infinitamente por estar aquí, por haberme puesto atención, por haber llegado hasta este punto del video. Sabes que te amo mucho, y que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz, que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz. Besito y abrazo, y nos vemos muy muy pronto. Chao. Chao.